Y ahí viene donde andaba, se me conseguió muy bien Y ahí viene donde andaba, se me conseguió muy bien Aquí se me afiguraba, que no te volví a creer Parece esa maconita, sonra al amanecer Y ahí viene donde andaba, se me ha sacado esperanza Y le pasó lo que haría Por andar en la vacancia, perdí un amor que tenía Y ahí viene donde andaba, se me ha sacado esperanza Y ahí viene donde andaba, se me ha sacado esperanza Y ahí viene donde andaba, se me ha sacado esperanza Y ahí viene donde andaba, se me ha sacado esperanza Y ahí viene donde andaba, se me ha sacado esperanza Y ahí viene donde andaba, se me ha sacado esperanza Y ahí viene donde andaba, se me ha sacado esperanza Y ahí viene donde andaba, se me ha sacado esperanza Y ahí viene donde andaba, se me ha sacado esperanza Y ahí viene donde andaba, se me ha sacado esperanza Y ahí viene donde andaba, se me ha sacado esperanza ¡Mantanero a la chivada! ¡Y el juez que andaba ausente y ese no consiente nada! ¡Y el juez que andaba ausente y ese no consiente nada! ¡Mantanero a la chivada!